Hola, 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 tenemos cara muerta. Hay cosas internacionales como el McDonald's, ¿no? Un McDonald's siempre hay en cada sitio para... ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Es una ratita, es lo que se suele comer en estos sitios, pero es resultona, ¿sabes? ¿Con salsa? Sí, con todas las salsas que tengan, posibles. Así que nada.